El Centro Histórico del Distrito Central está conformado por las ciudades gemelas de Tegucigalpa y Comayagüela. Con un inventario de casi 200 inmuebles patrimoniales y varios monumentos nacionales, se perfila como uno de los centros históricos más importantes del país, así como uno de los más grandes. Sabemos que hablar de la historia de la capital no es algo sencillo que se logre en un solo trabajo. Por eso decidimos que en este video, que forma parte de la serie, producción de cortometrajes educativos de Centros Históricos y Patrimonio Cultural Nacional, exploraremos únicamente Comayagüela. Veremos su desarrollo histórico desde sus orígenes como pueblo de indios hasta su transformación en centro del poder político del país. Tegucigalpa quizás tenga su propio video en el futuro. Por ahora, yo soy Comayagua Chiquita, esto es Colectivo Corre y comenzamos. Tomando como referencia la primera reseña histórica de Comayagüela escrita por Inés Navarro en 1900, encontramos tres posibles orígenes sobre los habitantes de Comayagüela. La primera hipótesis es que los primeros pobladores fueron los llamados indios del pueblo abajo, actual barrio abajo, que eran una tribu o tribus pertenecientes al grupo Lenka. El segundo posible sitio de origen sería Lejamaní, Comayagua. Esta hipótesis se apoya en el registro del antiguo huancasco entre las patronas titulares de Lejamaní y Comayagüela. Y finalmente, el tercer origen sería el municipio de Jano, en Olancho, utilizando como referencia los testimonios de los llamados ancianos de la cueva. También Antonio Vallejo, en su Compendio de la Historia de Honduras de 1893, habla de una posible coexistencia entre el Real de Minas de Tegucigalpa y el pueblo de indios de Comayagüela a finales del siglo XVI. Y es que Comayagüela y Tegucigalpa desde sus inicios han mantenido una relación estrecha, siendo ambos un asentamiento prehispánico de etnia Lenka con relaciones socioculturales y políticas indisolubles, dividido en dos pueblos por un accidente natural que es el río y gobernados por dos diferentes linajes. Esto explicaría por qué en 1582 aparece mencionada la existencia de un gobernador para cada asentamiento. Es claro entonces que al momento de la conquista ya había dos poblados separados por el río Choluteca en algún punto de las áreas donde hoy se ubican Tegucigalpa y Comayagüela. Es muy probable que ambas, puestas bajo el dominio español, hayan sido fundadas en lugares diferentes a los que habían ocupado antes, pero ninguno de los dos pueblos abandonó su asentamiento en la respectiva ribera del río que les correspondía. Al consolidarse el nuevo orden colonial, los indígenas fueron reubicados en unidades compactas y autárquicas denominadas reducciones o pueblos de indios. Comayagüela se había destinado originalmente para la ubicación de las reducciones indígenas que abastecían de mano de obra los españoles de Tegucigalpa, por lo que no se había realizado fundación ni se habían trazado calles. La población vivía dispersa y la mayor parte de ella se dedicaba a la agricultura para abastecer al real de minas, por lo que su desarrollo urbano estuvo condicionado a las necesidades de éste. Su traza urbana era desordenada y a medida que aumentaba el número de sus vecinos, crecía el número de viviendas, ubicándose desde la orilla del río Grande hasta la falda del cerro. La ermita que sirvió de iglesia antes de la construcción del Templo de la Inmaculada Concepción fue inaugurada en 1796 a inmediaciones de la iglesia actual, contando con un cementerio de indios que se ubicaba en el lugar donde ahora se haya establecida a la policlínica. En 1676, el alcalde mayor de Tegucigalpa hizo una visita al pueblo de indios de Comayagüela. En sus observaciones, refiere a que el sitio cuenta con una cárcel y un cabildo de paja cercado de bajareques, sin puertas, ni divisiones ni tapescos, que debió estar en el centro del pueblo frente a algún solar que probablemente tuvo la función de plaza, siguiendo la tendencia a imitar el trazado urbano de los pueblos españoles. El asentamiento tenía aproximadamente 200 habitantes y 60 casas, que era el tamaño de un pueblo de indio promedios para el centro oriente de Honduras en aquel momento. El colapso de la población indígena a finales del siglo XVI no logró superarse hasta el siglo XVIII, cuando las condiciones para el mestizaje ya estaban manifiestas. Es en este momento cuando pueblos del tamaño de Comayagüela lograron despegar demográficamente. Para finales del siglo XVIII, en el centro de la ciudad, se localizaba la Plaza Concepción, llamada así por encontrarse frente a la ya construida Iglesia de la Inmaculada Concepción. Existen escasas referencias sobre la configuración y uso de este espacio público en el periodo colonial, pero probablemente, al igual que todas las plazas coloniales, esta debió ser un espacio abierto que servía de escenario a una serie de actividades de tipo cultural, social, política y económica. A nivel cultural, el mestizaje y su influencia sobre las poblaciones indígenas trajo cambios progresivos en las relaciones sociales y el estilo de vida de los pueblos. Durante todo el siglo XVIII, se fue hegemonizando la presencia del mestizo en detrimento de la del indígena, que perdió rasgos de su identidad, pero no el estigma que existía sobre su clase. Este proceso de mestizaje significó la ladinización de los indígenas en la Alcaldía Mayor. Es difícil determinar hasta qué punto, pero lo cierto es que para esta época ya se había perdido esa identidad particular del indígena. Elementos propios como la lengua, la alimentación o las tradiciones habían desaparecido casi por completo. En 1801, el intendente Ramón de Anguiano levantó un censo de la gobernación de Honduras. Comayabuela ya contaba con 1.062 habitantes, de los cuales 315 eran tributarios. Era el pueblo de indios más grande de la subdelegación de Tegucigalpa y sus cofradías eran las más rentables de la región. Sus fondos de comunidad eran resguardados en Tegucigalpa y los indígenas tenían una larga tradición de reclamarlos para usarlos cuando lo consideraban pertinente. No se ha encontrado ningún episodio de su elevación antes de 1800. Lo cierto es que a comienzos del siglo XIX, incidentes como protestas, arrestos, alzamientos y oposición a las autoridades españolas demuestran que aquellas características psicosociales que se les atribuían desde hacía siglos, como sumisión a la autoridad, actitud timorata y derrotista ante la vida, estaban cambiando. Tal vez la presión de los mulatos y mestizos como grupos poblacionales cada vez más significativos los orilló a mostrarse más beligerantes en cuanto a la defensa de sus derechos y sus tierras. La diferencia étnica y la dificultad de acceso entre las dos poblaciones retrajo durante mucho tiempo el crecimiento del conglomerado urbano en Comayagüela. Sin embargo, esta situación comienza a cambiar a partir de la finalización del Puente Mayor en 1821. Con la construcción del Puente Mayor se crea un nexo directo entre ambas ciudades y Comayagüela comienza a tener un gran impulso en su desarrollo urbano, atrayendo a población criolla que se asienta por primera vez a la otra orilla del río. Así, se empiezan a construir grandes casonas en la zona cercana al Puente Mayor y el ámbito urbano se expande en torno a la recién inaugurada Calle Real. Honduras obtiene la independencia de España en el año 1821. Ese mismo año se concede el título de ciudad a Tegucigalpa en honor a su patriótica firmeza en la defensa de la independencia. Sin embargo, y a diferencia de otras regiones de América, la independencia de Honduras fue alcanzada mediante la firma de un acta en un proceso sin una gran lucha social. Este proceso fue un traspaso del poder político de la colonia a las élites criollas, que trataron de establecer sin éxito un proyecto de nación que buscaba beneficiar sus intereses sin ajustarse a la realidad hondureña, donde la mayoría de la población estaba compuesta por mestizos, indígenas y afrodescendientes. Como ya lo hemos comentado en otros videos, luego de la independencia pasamos por varios años de inestabilidad política por gente que le gustaba el relajo, hasta que vino mi presidente Soto y dijo, suficiente macaneo, ya actualicémonos. Mis amores, ustedes lo saben, yo lo sé, es momento de otra. La reforma liberal fue lo único bueno que le ha pasado al país en más de 100 años. Con la implementación de la reforma liberal, se produjo el traslado de la capital de Honduras de Comayagua a Tegucigalpa en el año 1880. Esto significó un cambio radical en el devenir de Tegucigalpa y Comayagüela, que ya en 1849 había sido elevada al rango de Villa. La inserción de Honduras en el contexto mundial y su modernización institucional a través de la reforma propició una nueva etapa en el desarrollo urbano de Comayagüela. Las aspiraciones de las élites de poder en Honduras eran las de impulsar un proyecto de nación más articulado con las dinámicas económicas mundiales, especialmente relacionadas con los intereses de Estados Unidos. Se trataba de conectar el país con los flujos comerciales y financieros externos. Dentro de esta dinámica, la calle real se constituyó en el eje de expansión urbanística de la ciudad, sirviendo como puente articulador entre Tegucigalpa y el puerto de Amapala. Comayagüela para estas fechas había desarrollado un leve crecimiento urbano, con el trazado de la primera avenida y de algunas calles en torno a la calle real. La reforma liberal articuló su discurso hegemónico en torno a la construcción de edificios monumentales, que buscaban legitimar y cargar de identidad y simbolismo la creación del Estado-nación. Sin embargo, esta transformación mantenía un marcado carácter elitista, que no se trasladó a la realidad de la mayoría de la población, la cual siguió reproduciendo los modelos tradicionales heredados. Para el nuevo gobierno, la intervención y transformación de los espacios públicos también sirvió como altavoz para transmitir los nuevos ideales de la nación. Por ser lugares de fuerte interacción humana, los parques fueron el espacio elegido por la República para la celebración de numerosas ceremonias y festividades. De esta manera, actuaban como espacios de recreación y esparcimiento, contribuyendo a forjar la idea de una vida moderna diferente a la desarrollada por la sociedad colonial. En Comayagüela, las administraciones liberales también acataron parte de las transformaciones emprendidas. Así, la antigua plaza colonial Inmaculada Concepción pasa a denominarse Parque de la Libertad en 1883, contando con jardines y una estatua alegórica a la diosa de la libertad. Otra de las ideas incorporadas por la reforma que influirían notablemente en el desarrollo de la ciudad serían el higienismo y la educación. Se buscó mejorar la red de saneamiento mediante la instalación de nuevas cloacas. En 1879 se construye el Cementerio General y su característica portada fue diseñada por Emilio Montesi en 1884. En 1889, en la primera calle, se construye el edificio que albergará la Escuela de Artes y Oficios, siendo el primer taller a gran escala de la capital. El traslado de la capital se tradujo en un rápido aumento de la población. Comayagüel experimentó una expansión hacia el sur, siguiendo la vía principal de comunicación de la ciudad con el exterior, y hacia el oeste, multiplicando el número de calles y avenidas de las que disponía. Gracias a un relieve mucho más regular que Tegucigalpa, la expansión urbana se realiza aplicando el trazado de damero que había caracterizado a las antiguas fundaciones coloniales. Con esta expansión, Comayagüel adquiere el título de ciudad en el año 1897, disponiéndose un año después que, en conjunto con Tegucigalpa, conformarían la capital del país, pero manteniendo dos gobiernos municipales. En estos primeros años de capitalidad, el interés por mejorar la imagen de la ciudad llevó a la construcción de edificios destinados para ubicar el mercado, con el fin de concentrar la alta presencia de comercio ambulante que ocupaba los renovados espacios públicos. Y es que no podemos hablar de Comayagüel sin hablar del mercado. A finales del siglo XIX, el mercado de Comayagüel funcionaba en la antigua plaza colonial de la Concepción, a la vieja usanza, lo que era objeto de continuas quejas de las vendedoras, porque tenían sus puestos a la intemperie. Ellas reclamaban su propio mercado para dar una mejor orientación al comercio, y tendrían que pasar varios años para que en 1888 el proyecto se materializara, y pasara a ser conocido como Mercado El Progreso, que funcionaría en los terrenos del actual anexo del Instituto Ibueras. No obstante, el retraso en la construcción del mercado generó un nuevo fenómeno social, los vendedores ambulantes. La necesidad de espacios de comercialización y la falta de respuesta por parte de las autoridades provocaron el surgimiento en Comayagüel de mercados informales ambulantes, que, eventualmente, se diluían ante la necesidad de establecer intercambios en los mercados oficiales en Tegucigalpa. Vendedores de Comayagüel migraron a Tegucigalpa y otros se ubicaron en la zona cercana al Puente Mayor, lo que inevitablemente provocó malestar entre los comerciantes de Tegucigalpa, que se quejaron y exigieron ubicarlos en un solo lugar. Una vez construido el Mercado El Progreso, se fue tornando en un lugar insalubre, sucio y desordenado. Y cómo no, si se mantuvo funcionando en condiciones de suma precariedad y abandono por varios años. Hasta que, en 1908, por medio de una alianza económica, se construye el nuevo mercado de la ciudad, el Mercado San Isidro. El Mercado San Isidro tiene una historia llena de intrigas y merece su propio video. Por ahora, como no es el objetivo de este trabajo, lo vamos a dejar hasta ahí. Y así aprovechamos a platicarles un poco más de otros espacios que también se estaban transformando en la ciudad. Las dos primeras décadas del siglo XX constituyeron un periodo de mejoramiento urbano para Comayagüela, siendo el Parque La Libertad el escenario de constantes intervenciones. Entre los años de 1905 a 1907, se realiza su mejoramiento, motivado por las fiestas patronales dedicadas a la Virgen Inmaculada Concepción y demás actos que se celebraban cada año. Posteriormente se le colocan bancas, jardines, se le construye el kiosco, etc. Por su parte, la antigua Plaza San Isidro se convierte en el Parque Colón en 1910. Otra edificación simbólica de la modernidad liberal es el Cabildo Municipal, cuya construcción original en adobe y teja databa de 1846 y fue reedificado con ladrillo y piedra entre 1915 y 1917, adoptando el estilo neoclásico. Con respecto al educativo, en 1905 se funda la Escuela Normal de Señoritas y en 1911 el Instituto Salesiano San Miguel. Para 1916 existían en Comayagüela 10 escuelas y un colegio. Por su parte, la Escuela República de Argentina funcionaba en una casa ubicada en la segunda avenida, mientras que la Escuela Lempira se ubicaba en el edificio del Cabildo Municipal, siendo hasta 1929 que ambas fueron trasladadas a un mismo edificio, donde funcionan actualmente. En 1921, cuando cumplimos nuestros primeros 100 añitos de independencia, se manda a construir en la parte sur de Comayagüela, cerca del Paseo Huacerique, el Parque El Obelisco. Su construcción dinamizó la vida comercial de la ciudad y de la zona del barrio La Concepción, que para ese entonces no era muy poblada, convirtiéndose en un sitio idóneo para casas comerciales, locales, negocios, restaurantes y bares. Constituye el remate visual de la calle Real con un obelisco de 12 metros de altura sobre un pedestal de planta hexagonal elaborado con piedra de cantera rosada. Ahí les dejamos de tarea ver lo que se construyó en la capital para el Bicentenario. Por cierto, ya estamos llegando a la década de 1930, y eso solo significa una cosa, ¿encierro, destierro o entierro? Entre las décadas de 1930 a 1940, durante la dictadura de Carías, se consolida la exportación al mercado internacional, lo que permitió que Tegucigalpa y Comayagüela experimentaran un proceso de grandes transformaciones urbanas. Estas transformaciones buscaban dotar a la ciudad de un aspecto de modernidad, continuando el legado iniciado por la Reforma Liberal, en un periodo marcado por la represión política y la centralización del poder como eficiente mecanismo de control político. Esta centralización llevó a que en el año de 1938 se crease el Distrito Central, fusionando en una sola entidad a Tegucigalpa y Comayagüela. Ambas ciudades continuaban desarrollándose, y para dirigir esos nuevos impulsos urbanos se tomó de base el decálogo urbano difundido por el Instituto de Urbanismo de Valparaíso, donde el principio fundamental era crear una ciudad moderna que únicamente conservase sus rasgos de identidad más reconocidos. Y ya que no había opositores, pues sería más sencillo implementar los cambios. Estas pautas fueron tomando una mayor relevancia en los últimos años de la dictadura, durante los que se incrementó la vida institucional de la capital, construyéndose edificios de corte modernista y algunos barrios residenciales en lo que en ese entonces eran las afueras de la ciudad. Comayagüela, por su parte, crecía extendiendo su retícula en dirección suroeste, sobresaliendo en este periodo inmuebles como el Puente Carías o 12 de Julio, construido entre 1933 y 1935, que así como el Puente Mayor en su momento, significó una nueva forma de comunicación con Tegucigalpa. Se ejecutaron numerosas obras públicas como los adoquinados de las calles, la construcción de aceras, el alcantarillado, mejoras en la calle real y la extensión de los servicios básicos. Se construyeron nuevos espacios monumentales, por ejemplo, la Plaza Justo Rufino Barrios, edificada entre 1936 y 1937 frente al Cuartel de Veteranos, actual Estado Mayor Conjunto. Y en 1940, el antiguo Cabildo de Comayagüela fue convertido en la Escuela Nacional de Bellas Artes, al separarse de la Escuela de Artes y Oficios. Y todo marchaba relativamente bien, hasta que empezó a marchar relativamente mal. Agárrense, porque es momento del descontrol. Bienvenidos a la época de modernización del Estado. La modernización del aparato estatal supuso la ampliación de los servicios y la creación de hasta 21 nuevas instituciones gubernamentales. Todo esto convirtió al gobierno central en el principal generador de empleo de la capital. La concentración de los servicios de sanidad, educación y financieros garantizaban una mayor calidad de vida, que sumado a la oferta laboral, generó un desequilibrio social con el resto del país, provocando la migración de la población rural hacia el distrito central. Esto, sumado al aumento de la esperanza de vida generada por los avances sanitarios, derivó en una explosión demográfica sin precedentes, asumiendo la mayor parte del crecimiento urbano del país, Tegucigalpa y Comayagüela. El modelo urbano de la capital estuvo influenciado por las ideas desarrolladas por el movimiento moderno. Con una visión funcional de la ciudad, el conjunto histórico era considerado un lugar obsoleto, que no se adaptaba a las necesidades de la nueva sociedad de masas y cuyo diseño debía ser renovado para las actuales necesidades de las actividades comerciales y de servicios. En el plano urbano, esto se tradujo en la destrucción de edificios históricos y la construcción de nuevos edificios. Comayagüela se continuó expandiendo. La construcción del aeropuerto Toncontin propició el fortalecimiento y desarrollo urbano hacia ese sector de la ciudad. Se construyeron además nuevas oficinas de gobierno. En la década de 1950, se construye la sede principal del Banco Nacional de Fomento, actualmente Vanadesa, el primer edificio institucional de gran envergadura construido en Comayagüela y que forma parte de la ola de modernización con gran influencia en la arquitectura de vanguardia que junto con el Banco Central y el Congreso Nacional dictarán esta nueva imagen de desarrollo. Inmuebles como el antiguo Ministerio de Educación siguen esa tendencia de líneas sobrias y en 1994 el anexo del Banco Central se destacaría imponente con sus 14 pisos, su volumen prismático y sus paramentos recubiertos de piedra rosada. Lastimosamente, esta creencia de que lo moderno y el desarrollo económico no pueden ir de la mano con el patrimonio cultural y el legado histórico, además de las deficiencias en la regulación, nos pasaría factura. Los centros históricos de Tegucigalpa y Comayagüela sufrirán un proceso de terciarización de sus usos, eliminando el carácter residencial de estos espacios, que sumado a la aparición de los nuevos núcleos habitacionales en las zonas periféricas, conducirá a un despoblamiento del centro histórico del Distrito Central en la década de los 60 y los 70. Esto supuso su paulatino abandono y deterioro, generando la apropiación de este por el comercio informal y grupos humanos de bajos recursos a partir de la década de los 80 y los 90. En definitiva, tras este periodo, la capital deja de ser una ciudad con una estructura urbana bien definida y se convierte en una gran ciudad dispersa, con problemas de acceso a los servicios públicos y con asentamientos en zonas de riesgo. Las nuevas funciones sociales, fruto de la entrada de la globalización y el neoliberalismo, repercuten gravemente en el estado de conservación del centro histórico, el cual pierde su función como espacio principal de interacción social y recreación, en detrimento de las nuevas opciones de ocio que ofertan los grandes centros comerciales que proliferan por toda la ciudad. En 1994, el Centro Histórico del Distrito Central es declarado Monumento Nacional, en un intento por evitar la destrucción del mismo y reconociendo su innegable valor patrimonial. Lastimosamente, este nombramiento no ha sido acompañado de políticas de conservación y desarrollo efectivas. En Colectivo RE, sabemos que aún se puede hacer mucho por la ciudad y atendiendo a Comayagüela, nos gustaría destacar el papel que ha jugado el Centro de Arte y Cultura de la Universidad Nacional. Además de investigaciones históricas localizadas, muchas de ellas utilizadas en este guión, el CAC ha trabajado de cerca con diversos grupos, mercados, cementerios, músicos, escuelas y han generado experiencias con impactos positivos para la población de la zona. Claro, tampoco esperen que les arreglen el desastre. Ese alcance se logra con estrategias más amplias y más personas involucradas. El CAC ha desarrollado algunas metodologías de trabajo que incluso podrían servir en otros centros históricos menos degradados para comenzar labores de sensibilización sobre el patrimonio cultural y el espacio público. Ese sería un buen inicio para dar forma a planes de conservación y salvaguardia. También está la experiencia del Plan Maestro, que nos ofrece algunas herramientas para trabajar en este tipo de conjuntos históricos, y a nosotros en especial nos ha guiado para concebir una forma de trabajo en paisajes urbanos con una visión más integral. Además hay muchas otras investigaciones, reglamentos y estudios que pueden servir para comenzar un proceso que le devuelva su patrimonio a Comayagüela y todo el centro histórico. Pero como ciudadanos interesados necesitamos organizarnos mejor y ponernos a trabajar. Y claro, las autoridades deben poner más apoyo y orden de su parte. Eso es lo que nosotros queremos para el futuro. Y ustedes, ¿qué mensaje dejarían? Que no lo dividamos diciendo, esto es Comayagüela y lo vamos a dejar en el pasado. El pasado que era tan bello de Comayagüela, que se podía unir a lo mismo que están superando Tegucigalpa, se podía unir a superar Comayagüela, a mejorar Comayagüela, hacerles un mercado enorme a esta gente que está vendiendo en las calles, para que no la sigamos vendiendo en las calles y podamos arreglar Comayagüela. Que hay que mantener los valores, hay que cuidar nuestros patrimonios culturales e históricos. Hay que siempre seguir queriendo aprender más, ya sea en los museos, visitándolos, ayudándolos y conocemos nuestra historia y mantener nuestra cultura. Al futuro creo yo que es despertar esas mentes que están escuchándolos y que recuerden que Comayagüela es un lugar histórico, cultural, pero también un lugar hermoso y que le pueden dar vida todavía. Porque está latiendo y lo único que necesita son personas que lo visiten, son esas mentes agradables y hermosas que miren todo aquí un recuerdo de nuestros antepasados, pero también que sean sus recuerdos también y se apropien de ellos. Entonces yo les invito a que a un futuro como nuestros padres desarrollaron esta gran comunidad y tal vez migraron de otros lugares, yo les invito a ustedes también que desarrollen esta gran comunidad y le echemos por una Comayagüela hermosa, limpia, una Comayagüela donde sea un placer tomar hasta una taza de café. Bueno, el mensaje que le podía dar, no a la gente, sino que tenía las autoridades, es que se recuerde que Comayagüela genera el 60 o 70% de empleo de lo que es lo que mueve la capital y pues ver a Comayagüela grande, ¿verdad? Que las autoridades piensen en desarrollar más lo que es Comayagüela, tanto de infraestructura como en trabajo, ¿verdad? O sea, que el orden que se maneja, tal vez en algunos lugares, en Teucigalpa, no lo miramos en Comayagüela y eso nos gustaría, ¿verdad? Y bueno, viendo, ¿verdad? Que las autoridades de este tiempo se han acordado un poco, se han reparado algunas calles, pero esperamos a un futuro algo mejor para Comayagüela, ¿verdad? No solo en la parte histórica, sino que en el modernismo también, porque recuerde que todo va junto, así que ese es mi mensaje para el futuro. Ya sea, 20 años, 20 más, a las personas que nos estén viendo en este video, la verdad, espera, no, más de esperar, deseamos que Comayagüela ya sea más reconocida, más hermosa, limpia, y que las personas ya no se lo hacen y digan, pasé por Comayagüela, sino que conozcan su historia y más. A los ciudadanos que en un futuro, por favor, cuidemos nuestras ciudades, principalmente Comayagüela, si nacen aquí en Teucigalpa, son capitalinos, y recuerden que tanto Comayagüela y Teucigalpa forman parte del Distrito Central, debemos cuidar sus espacios públicos, sus monumentos, que sean la riqueza arquitectónica, cultural y paisajística que tenemos en este centro histórico del Distrito Central. Así que, por favor, cuidemos nuestro urbanismo, nuestros espacios, ¿verdad? Nuestra cultura, nuestra identidad cultural, como Comayagüela, no la dejemos perder o entorpecer. Si ganas, así y sean cultos, ¿verdad? Y tú ganas a Comayagüela, porque seas Comayagüela. Y algo podría decir que podría diera un mensaje, sería más al presente que al futuro. O sea, sería más a las autoridades locales que hicieran algo. Yo me imagino un mercado ordenado, que es un centro turístico, que la gente venga a Comayagüela para ver el mercado. Así como sucede en otras ciudades del mundo, donde los mercados atraen a la gente. Porque al final son la esencia de la ciudad, después, donde uno, por la actividad comercial, ve confluir a todas las clases sociales. Y otra cosa que me imagino siempre, son ríos que vivan, ríos vivos. La manera de destacar y de motivarnos a hacer que los ríos estén vivos, es arreglar los puentes. Un puente bonito sobre un río feo va a provocar un cambio, va a originar que la gente cambie el río. Bueno, yo creo que Comayagüela es muy importante que pueda recuperar el esplendor y la magnitud de todo precisamente a inicios del siglo pasado. Comayagüela merece un mejor futuro, merece un mejor presente. Es necesario que los vecinos, las vecinas, las autoridades, los comerciantes, todas las personas que de una u otra manera están más vinculadas a este patrimonio histórico, que podamos levantarla y podamos levantarla de diferente manera. Ya sea exigiendo su rescate, pero también trabajando por ella, viniendo a estos lugares, compartiendo con las personas. Es más, siguiendo y siguiendo y celebrando precisamente que Comayagüela, reitero, vuelva a ser esa principal ciudad del distrito central. Comayagüela para mí creo que es ese brazo que apoya en lo que es en lo económico, a la grandeza que tiene o que tuvo Tegucigalpa. Y en un futuro, no sé si sería lo ideal que tuviera sus propias autoridades, su propio alcalde. Y de ahí, con la grandeza que tiene esta gente, esta gente sencilla y trabajadora, podríamos aportar para mantener lo que es esta ciudad, para mantener lo que es Comayagüela, porque Comayagüela no solo es un territorio, el brazo de tierra, su casa, su gente, su corazón. Y muchos de los que vivimos, que tenemos el valor de vivir en esta zona, en lo particular, yo no aspiro a vivir en un condominio, en una residencial. Veo a Comayagüela con un gran futuro y quizás con nuevas autoridades individuales para lo que es Comayagüela podría mantenerse. Me gustaría ver uno, Comayagüela, que tenga la atención que se merece, en el sentido no solo urbano o económico, sino en el hecho de que hay gente increíble en Comayagüela. Hay gente muy creativa, hay gente, bueno, aquí es para viajarte, ¿verdad? Y al final, lo que define un lugar más que la estructura es gente. O sea, quizás una Comayagüela con más atención, con una gente más creativa. Que no me tengan miedo. Comayagüela es un lugar muy bonito, que tiene una historia muy interesante, tiene unas calles muy bonitas que eso no se toma el tiempo de observarlas. Ver qué es lo que tienen, cómo son las casas, la estructura, el arte que tiene, es muy bonito. Aunque sí, tal vez en un momento ha estado un poco más descuidada, pero sé que en el futuro, por ayuda de los que vienen más adelante, se van a poder recuperar. Porque es una parte muy esencial que tenemos de nuestra ciencia y nuestra cultura anduleina, y entre todos se puede recuperar. Si antes se le llamaba la Moncara, ahora directamente se llama la gran Comayagüela, la gemela, con Teucigalpa, ¿verdad? Y es una, puedo decirle que es una de las ciudades más grandes que tenemos en la parte central, porque es la que genera todo el comercio, y esa es la que tiene tantos lindos recuerdos, como cuando venimos hace los 56 años, Comayagüela, nos recibía con brazos abiertos. Y aquí muchos llegamos y nos hicimos lo que hoy somos, pues, grandes profesionales, y vimos ese recorrido que valió la pena, venir de allá de tierra adentro, y ella nos recibiera con los brazos abiertos. Y viva mi linda Comayagüela. ¡Gente bonita! Gracias por ver nuestro video. Este trabajo se hizo realidad gracias al apoyo del Instituto Hondureño de Cinematografía y Cine, quienes aceptaron la propuesta de focalizarnos únicamente en Comayagüela, y nos dieron la oportunidad de reconocer su merecido espacio en la historia de la capital. También queremos agradecer a nuestros increíbles colaboradores. Al Centro de Arte y Cultura de la Universidad Nacional por su apoyo logístico para los talleres. A los muchachos de la Administración del Cementerio General por brindarnos un recorrido en ese hermoso espacio. A todas las personas que asistieron al Taller Herencia Viva y nos compartieron sus fotografías, anécdotas y comentarios. Y a los dedicados investigadores, tanto del CAC como del Instituto Hondureño de Antropología e Historia, que han contribuido con su granito de arena en la construcción de la historia de Comayagüela. Y por supuesto, muchísimas gracias a ustedes, que se quedaron hasta el final del video. Esperamos que esta información pueda serles útil, que hayan aprendido algo y que les permita ver lo que aún tenemos para proteger en nuestro querido centro histórico. No nos rindamos con el patrimonio cultural de la capital. En la caja de descripción les dejamos algunas referencias utilizadas para este guión. Yo soy Siris, esto es Colectivo Re, y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!